Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Buenos días, yo soy el oficial principal Luciano Martín Gavinetti, me desempeño actualmente como jefe de la agrupación Cuerpo y jefe de Grupo Operaciones Especiales de Rafael. ¿El objetivo de estos nueve suboficiales que van a estar en Sunchales? Bueno, el objetivo primordial es como hace un momento estuvieron anunciando, es brindar la mayor seguridad posible y darle a las ciudades de Sunchales el grupo que se merece, que es el Grupo Operaciones Especiales. Los vamos a ver circulando no solamente en el móvil, sino también de a pie. ¿Cómo van a organizarse sus tareas? En una primera medida efectivamente van a trabajar sobre el móvil que tenemos aquí atrás, especialmente adecuado para que esté a las 24 horas brindándole seguridad a la ciudad. ¿Cómo está respondiendo en la provincia esta GOE? Está respondiendo de manera muy eficaz, por eso el municipio optó y le pidió al ministerio que trate de formar un grupo de tales características. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, yo soy el director de policía Carlos Prost, jefe de Unidad Regional 5. ¿Cómo ve la inserción de la GOE en Sunchales? Bueno, es una propuesta que me hizo el señor Intendente a días de asumir la intendencia de esta ciudad, por lo cual inmediatamente nos abocamos a formar el grupo, capacitarlos. Bueno, y hoy tenemos la grata... de la gratitud de ponerlos en funcionamiento en esta localidad. ¿A partir de este momento ya empiezan a trabajar? A partir de este momento ya arrancan con sus funciones. Bueno, sobre todo la GOE a sincapié, ¿en qué temas? El grupo GOE, como se denomina su sigla, es un grupo de operaciones especiales. Es para todo lo que sea seguridad, en todo sentido, desde la recorrida normal hasta un trabajo complejo, allanamientos, irrupciones, todo lo que... están capacitados para hacer ese trabajo. ¿El asentamiento va a ser aquí en la ciudad, dentro de las dependencias policiales? Sí, por el momento va a ser en la ciudad, en la comisaría tercera, y en un futuro veremos un nuevo lugar para ellos, ¿no? Bueno, Intendente Toseli, usted dijo del primer día de su función que uno de los temas prioritarios era mejorar el tema de seguridad. Sí, así es. Es una, como decíamos, es una construcción conjunta, cotidiana, entre los distintos gobiernos, empezando por el local, asumiendo todo el compromiso y toda la necesidad de dar este enfoque a partir de nuestra proximidad con la realidad y por el que estamos construyendo entre todos, decía, ¿no? Así que en este caso, un objetivo muy importante que era la consolidación de la base de GOE en Sunchales, no sólo porque desde el Consejo Ejecutivo de Seguridad se evaluó como importante, sino también porque era muy requerido por la comunidad y es algo que lo tuvimos muy en cuenta con el Jefe de la Unidad Regional, con el Subsecretario Dardo Simil también, como para tomar la medida esta. Y bueno, como ustedes verán, a poco tiempo de comienzos de tanto la gestión local como provincial, lo hemos podido concretar, más allá de los trámites administrativos que son necesarios para estas cuestiones, pero porque encontramos una muy buena predisposición, como decía, de los distintos niveles de Estado y también de la comunidad, porque yo mencionaba el rol importante también del tiro federal, que presta sus instalaciones y que no sólo presta las instalaciones, sino que agrega una predisposición adicional como para que sigamos vinculados y para que la capacitación de los agentes sea permanente también, ¿no es cierto? Y bueno, bomberos que nos aloja aquí y que siempre está predispuesto a colaborar y que además es parte, bomberos, del Consejo Consultivo de Seguridad, ¿no es cierto? ¿La inversión o cuánto asciende? El Estado local invirtió en el acondicionamiento de la camioneta, que es una camioneta que debió ser pintada y también se le hizo un servicio general y en el equipamiento del personal, la vestimenta, eso demandó una inversión de 29.000 pesos en total. El resto es aporte del gobierno de la provincia, en particular del Ministerio de Seguridad. Hablando del Ministerio de Seguridad, queríamos darles las gracias por inmediatamente aceptar la propuesta de Toceli y que la GOE esté en Sunchales y sea no una utopía, sino una realidad. No, yo tengo que agradecerle a Toceli por la predisposición que ha tenido para con nosotros. Lo he recibido al 10 días, 12 de haber asumido nosotros nuestro cargo, lo hemos recibido en la oficina. Hoy en día me han planteado ciertas preocupaciones que tenía en la seguridad, no solamente el GOE, sino la parte de la comisaría de la mujer. Inmediatamente me he puesto en contacto con el jefe de la unidad regional, le he dicho que había que adiestrar personal femenino para esto, ya hay una chica que está trabajando y otra que dentro de un mes que se la está preparando va a venir, o sea que ya ahí cumplimos con lo que le habíamos prometido a la Intendente de formar también esa comisaría la mujer. Y esto es muy especial para nosotros el GOE porque creo que demuestra la firmeza de la policía en las recorridas, en los patrullajes y es un grupo especialmente adiestrado. Y en esto tengo que hacer un alto y felicitar al oficial que lo adiestró. Un trabajo brillante que ha hecho con estos jóvenes y creo que ellos ya están dispuestos a trabajar las 24 horas para la seguridad de Sunchales. El mensaje es que no es la GOE la competencia de la policía, sino todo lo contrario, trabajan en equipo. No, la GOE es un equipo especializado a realizar tareas de allanamientos, patrullajes permanentes, recorridas, controles de vehiculares, todo eso es la GOE para trabajar, que ayuda y va a ayudar muchísimo a lo que es el trabajo diario de la comisaría. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.